Título de la obra Cartel, cúpula, santuario Autor Evel Garcés Técnica, lápiz de color sobre papel Medida de la obra 15 cm x 22 cm Lugar y fecha de producción Estudio, taller de artes La Sinfonía de los Sueños Querétaro, Querétaro, México, 1989 Estilo, simbológrafo evelismo Obra a la venta Solicito el apoyo de editores, de galeristas, de instituciones de arte y cultura para la difusión de mi obra Gracias por mirar el video, dar like, compartirlo Suscribirte a mi canal Evel Garcés Autor Evel Garcés Derechos Reservados Gracias